vamos con un kuris matutino y como siempre fun a la salida a ver si se va bien la cosa porque últimamente no sale nada bueno cambié el airdrop puse el ninja que es algo más barato creo que son 225 de fun algo más plausible porque el que tenía antes era de 300 y se me hace súper complicado juntar 300 de fun por aquí a ver que sale a ver que sale nada por aquí nada por allá por aquí arriba muchas veces hay barriles de fun por aquí no tenga ahí una bomba rica nada por aquí por aquí parece que hay nada no tengo nada tío como de costumbre fuck estoy hasta aquí tío ha llegado antes que yo macho fuck colega me voy tío siempre como una rata macho estoy tío voy a que estoy voy a aprovechar el tiempo tío voy a craftear algo no 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 por si no andremos un poco más me voy a ir a este otro me voy a ir vale ahora si no podemos ir ahora si no podemos ir una piedrita vale vale pues vamos a tirar por aquí a contestant just killed somebody it's time to play three crate monty in two minutes three crates will spawn in the center arena one of them has a reward the other two will detonate in your face that's three crate monty good luck podemos hacer ahora unos blindaje de piedras vamos a ver el tiempo porque me da la impresión de que ya vamos a llegar tarde a todos lados vamos a ver no 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 No, 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 no. A ver, a ver, a ver, venga, no sé si craftearme un arco, creo que sí, creo que sí, me voy a ir por aquí, por el límite, y me voy a craftear un arco. Aunque bueno, hostia, necesito primero, o bueno, sí, venga, va. Venga, va, sí, mira de aquí. Vale, estoy malísimo con el arco, no lo tengo cogida a la caída, pero bueno, por lo menos tendremos para atacar de lejos, tío. Venga, vamos a subir por aquí. Compa rica que se ha comido. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir. Vamos a hacer revolucionas. Vamos a subir por aquí arriba. Vamos a subir. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la torre? ¿Dónde estaba el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está el perro? mira el barrio es como un esquino, dos esquino en dos minutos 3 crates va a ser en el centro de arena uno de ellos tiene un recompensa los otros son muy doloridos eso es 3 crates monte buen luck mira el barrio es como un esquino joder hay 2 barrillas ricos hay 2 barrillas ricos hay 2 barrisas ricos hay 2 barrisas ricos esperamos 4 Y vale Vale, voy a intentar pillar el Hydro No voy a gastar el dinero Pero el wheel fue contra un arma A ver si me da tiempo a pedir el aire que mantiene que salga por lo menos la primera fase del gas Vale, ya tenemos aquí la primera fase del gas Vale, entonces voy a pillar el arma que hay aquí Que tiene muy buena pinta ¿Qué es el arco bueno? ¿Qué es el arco bueno? A ver Una cajita gratis no vendría de puta madre ¿Qué es el arco bueno? ¿Qué es el arco bueno? De toda la vida A ver, espérate Hostia, como ha caído la people Pues nada Espérate Espérate El tipo se ha cargado O sea Soy fiambre El tipo es un asesino ¿Qué es el arco bueno? 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 ¡Oh, he ganado, chaval! ¡Pero ha muerto el solo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto se merece una foto, ¿no? ¡Buah! ¡Increíble! ¡Hemos ganado, tío! ¡Ja, ja, ja! Pues nada Cero kills Cero eso Y ranking A, chavales Increíble, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, chavales Venga, nos vemos en el próximo pooling Y a ver si ganamos un poco No sé Un poco más Lealmente Un poco más, no sé Matando Venga, chavales Hasta la siguiente